hola amigos de youtube como están espero que estén bien el día de hoy nos encontramos como pueden ver después de tanto tiempo que no lo subía un nuevo episodio de happy wheels esta vez con la temática de geometry dash así que vamos con ello bien vamos con este nivel a ver sube 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 eso es en serio no entiendo por qué hacen estos niveles tan chafas vamos con el siguiente chicos este nivel me gusta más simula el verdadero esta suena cuando me matan y quién será molestándome en el teléfono pero bueno vamos a hacerlo otra vez una vez más y continuamos a ver a ver otra vez o una vez más por dios mi enseñar es probemos este a ver es un poco más sencillo puede que les comenten estos vídeos de que huevo me caigo pero puedes que les comenté sobre mi nuevo teléfono como dije su nokia lumia 830 a este teléfono tiene un giga de ram y 16 de almacenamiento en denidia megapíxeles de cámara pero mírenlo aquí perdón lo tengo al revés acabo de comprar un forro apenas me llegó ayer y se lo había puesto como ven con este nuevo teléfono es que voy a estar trayendo los vídeos de windows phone y con el viejo tengo planeado unos cuantos de windows 10 o sea todavía tengo el 520 por ahí lo dejé con windows 10 ya saben por qué tenemos que tener uno para pruebas y uno que es el principal en este caso este es este es el principal y el otro es para eso y otros para pruebas pero puede que lo termine regalando después de dos semanas y eso así que vamos con el siguiente nivel ahora vamos con este nivel que parece que no hay que sujetarse y darle vuelta a la bolita que yo la dodi vamos vamos ven como ven recuerda un poco a lo que se geometría escalando los niveles ahora me suelto otra vez vamos sé que puedes hacerlo mejor pero por favor no te degranes así por favor vieron como se desgrano eso menos mal que verán una repetición instantánea y ahora como me puedo demonios otra vez otra vez vamos sé que puedo vayar pero voy a intentar ganarlo de una buena vez así que voy para allá donde mis brazos como quieren que le da si no tengo brazos buenos señores tenemos otro nivel aquí y se ve muy real y si esta vez tenemos la bicicleta una especie de bicicleta y fuego y qué ya murió y así es como se muere aquí repitamos lo por favor sé que soy malo jugando yo me estoy pero no es para qué no es para que la lleven contra mía por favor vamos eso no 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 me largo bueno hay este otro nivel que parece un poco lo que es geometría y dash poco versión como ven aquí la versión pocos de geometría así que vamos a ver qué tan buenos somos con el bobo no somos qué diandres ni vi lo que pasó vamos otra vez no 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 adiós bunda ay mi cola adiós bunda ay mi cola vamos otra vez otra vez por favor no puede ser que esté fallando estos niveles y no 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 ahí repite vamos a ver sube sube el volumen va carajo para otra vez perdón perdón es que hoy estoy fallando demasiado no sé qué es lo que me pasa a mí eso ahora como ven ahí hay unas especies de me voy con otro como ven está hay que moverse porque vienen cayendo en las minas y no quiero explotar la pinga no quiero explotar la pinga la pinga wow estuvo cerca estuvo cerca vamos eso wow 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 demonios otra vez último intento y terminamos wow wow estuvo cerca estuvo cerca wow 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 va Murder vieron eso estuvo secavamos vieeen pa'ca no valla mi culo mi culo ah no No paso nada estuvo cerca vamos a ver si podemos pasar éste ya que quiero que este es el último vamos ". Miren mi torso, mi torso Bueno señores Gané 2 o 3, perdí 5, no sé Pero si les gustó este video Podenme gritar como estúpido Sí, como estúpido Como estúpido, como estúpido loco desesperado Y si te gustaron los niveles Like para más Perdón que esto haya sido un poco así Pero es que no soy tan bueno jugando Y fue lo que se me ocurrió Pero bueno, hasta el próximo Chao